Música Gladys es la representante del Consejo Comunitario Boca Chicago en Chocó En su liderazgo, junto a otros consejos comunitarios, están trabajando en estrategias para la preservación y conservación del bosque La prevención de la tala y el manejo de los recursos para obtener ingresos de manera responsable Su voz y su conocimiento sobre el territorio es su mayor herramienta para ser hoy en día una gran lideresa y defensora del medio ambiente Gladys dice El principal logro para mí como mujer líder es que he podido en mi comunidad ser la número uno He podido lograr este objetivo y he dejado esa enseñanza a las mujeres, a todas las mujeres de mi comunidad porque somos capaces El principal obstáculo es el machismo y que entre nosotras mismas a veces tampoco nos apoyamos Somos muy machistas, la verdad Lo que yo digo es que hay que echar para adelante Nadie nos va a chico palar, no nos podemos dejar, no nos podemos dejar oprimir Donde llega un hombre, llegamos también nosotras Vamos para adelante Para atrás Nada Lo que está haciendo Gladys es fascinante porque es cambiar la tala tradicional por la protección del bosque y por el empoderamiento de la mujer Si existiera más Gladys en Colombia podríamos tener una conexión con el mundo natural que nos permita convivir de una manera más equitativa y justa Gladys sin duda alguna es una mujer que enseña Tiene un conocimiento de primera mano Es una mujer que hace ejemplo Porque somos nosotros mismas las mujeres las que finalmente podemos replicar estas conductas Y si varias mujeres como ella comienzan a tener un discurso distinto seguramente nuestra sociedad va a ser mucho mejor Cuando veo mujeres como Gladys que toman en sus manos la responsabilidad, el compromiso de cuidar la tierra Creo que hay esperanza Para mí Gladys Zúñiga es esperanza